Hoy les traigo un maquillaje de fantasía para Halloween Me lo llevo las manos, miren Así que se los voy a compartir en el siguiente video Los pasos Me encanta Este es como que uno de los más de intervención Para este Halloween 2024 Así que espérate Lo primero que vamos a hacer es preparar la piel Aplique este lente de contacto Color miel y aplique un primer De beauty creation que minimiza los poros Para que la piel se vea perfecta Esta base tiene que tener alta cobertura Porque es un maquillaje de fantasía Tanto la base como el corrector Te lo recomendaría de esta manera Cubrir absolutamente todo Para sellar muy bien con polvo Con este de Chiclan Y las cejas son muy muy importantes Tienen que ir hacia arriba Como un estilo felino Bastante levantadas Y después rellenar con más pelitos Con un lápiz de cejas Lo siguiente que vamos a hacer es contornear El rostro contorno Con un subtono frío Ese contorno Y vamos a maquillar los ojos Así súper fácil Vamos a estar utilizando tres tonos Un tono de transición Esta es la paleta de Rosy Magma Y el con beauty creation Y después tome un café un poquito más oscuro Y este color vainilla De esta paleta es maravilloso Miren como pigmenta Y esto se lo dice sin aplicar Corrector de abajo Eso es directo En lo que había aplicado Pero va a ser como corrector Para el delineado Tiene que ser un delineado expresivo Felino Es más exagerado Porque es un maquillaje de fantasía Aplique los mismos tonos café En las pestañas inferiores Para complementar el look Y así es como está terminando Más o menos terminando Después tome un lápiz blanco Este es de Essence Cosmetics Y aplique en la línea de agua Aplique este pegamento De la marca Kiss Y unas pestañas bastante grandes Lo más que puedas Porque es un maquillaje de fantasía Máscara de pestañas Vamos a tomar Vi que le faltaba como color Muy café Muy café Blush El blush que a ti te gusta Este es de Maybelline Tiene un poquito de brillos Y aplique un poquito El iluminador Que trae la paleta Después tome una acuarela A base de agua Y empecé a pintar Los detalles felinos Aquí tienes la creatividad Totalmente a tu disposición Yo lo quise hacer de inspiración En todos los que les mostré En el comienzo Y empecé a aplicar Tanto en el pómulo Como en la frente Y aquí aplique unos pelitos Y después me animé A maquillar las manos Me fuera gustado El cuello El pecho Pero bueno El suéter era Cuello alto Después tome estos pigmentos De la marca Meron Y los active con Fix Plugs de MAC Y comencé a rellenar Las manchitas Súper fácil Creo que lo que más lleva tiempo Es el trabajo de ojos Pero una vez que comienzan Ya fluye bastante rápido Espero les haya gustado Divertido Y si se van a disfrazar En este Halloween O no Simplemente lo hacen Para una foto Les haya gustado Y les funcione Y más que todo Les de inspiración Para su creatividad Espero les haya gustado Cuéntenme en los comentarios Si se van a disfrazar O si les gustó el maquillaje Nos vemos en la próxima Chao